El tango de Mancitroilo 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 y anoné con la voz del bandoneón. Barrio de tanto, luz y misterio, calle de ganas me arruinará, y después de vacío, recuerdo que ya gané con el verano. Barrio de tanto, que fue de aquella, cual la rubia que tanto me sabrá que es uno pensando en ella, desde la calle que la dejé, cuando el misterio de recuerdo tengo que comer. Barrio de tanto, luz y misterio, barrio de tanto, luz y misterio, que fue de aquella, el codillo llenando en el macer, y el dragón de la válida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Barrio de tanto, luz y misterio, barrio de tanto, luz y misterio, calle de ganas me arruinará, y anoné con la voz del bandoneón. Barrio de tanto, luz y misterio, calle de ganas me arruinará, viejos amigos que hoy me recuerdo, que sabré que yo no tendrá. Barrio de tanto, que no huele a aquella, cual la rubia que tengo a ver, sabrá que suro con salvo en ella, desde la tarde que la dejé, cuando el amor y el misterio, desde el recuerdo tengo que comer. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Fernanda y Pablo, que bailaron este barrio de tanto. Pedacito de Cielo. Pedacito de Cielo. La casa tenía un arreglo, pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras, la beca, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces veías, si yo tenía un universo mejor. Y ahora, con fecho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la beca ha estado riquidando, sin él. Que nació, que nací, pedacito de Cielo, se quedó, con alegría y mi amor. Los años han pasado, tan terribles, malvados, y tanta esperanza, que no ha de llegar. Recuerdo tu gesto travieso, recuerda que el beso romano al azar. Tal vez se enfrió con la brisa, tu cálida risa, tu limpia voz. Tal vez escapó a tus ojeras, la beca, la hiedra y el viejo balcón. Los ojos de azúcar quemada, y allí el cristal se volaba hasta el sol. Y hoy quieres hallarte como entonces, la beca de bronce, de planta de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la beca está dormida de llanto, sin él. Y en aquel que nací con el cielo, se quedó, con alegría y mi amor. Los años han pasado, tan terribles, malvados, y no recuerdo tu gesto travieso, pero en el beso romano al azar. Y en el beso romano al azar. Y en el beso romano al azar. Y en el beso romano al azar.